Para utilizar la plataforma de autocapacitación de Compact Geek Cursa, ingresa a tu explorador la dirección cursa.compactgeek.com. En ella se te solicitará un usuario y una contraseña para ingresar, los cuales ya generaste con anterioridad. Al ingresar a dicha plataforma, podrás observar que tienes módulos como cursos intensivos de cada uno de los productos Compact Geek, así como también cursos autodidactas y herramientas complementarias que te ayudarán al uso diario de los sistemas. Si ingresas a Compact y herramientas complementarias, podrás obtener datos como cartas técnicas, casos prácticos y notas técnicas, en las cuales te da contenidos de información relevante acerca de las plataformas disponibles. Como por ejemplo, nuevos cambios en subsidio causado, herramientas de cálculo y también cómo generar temas como DIOD y contabilidad electrónica, entre otros. Para regresar a la pantalla principal, simplemente da clic en el botón Inicio. Si ingresas a algunos de los cursos intensivos o autodidactas, podrás encontrar el contenido de todo el módulo de capacitación al cual podrás acceder. En algunos casos, para poder seguir avanzando en dichos módulos, tendrás que presentar evaluaciones de aprendizaje, en la cual te ayudará a tomar una decisión para seguir adelante o repetir el módulo. Recuerda que esto es una plataforma de autocapacitación y por ello debe haber evaluaciones de tu aprendizaje. Sin querer salir de dicha plataforma, quieres ingresar a otro curso, simplemente dirígete al ícono que está del lado derecho con tres barras verticales, da clic sobre Mis cursos y podrás obtener ahí toda la información necesaria para ingresar a otro de los módulos de capacitación. Aprovecha esta oportunidad que te da Compagui para capacitarte en esta contingencia. Recuerda, nosotros somos Integra Consorcio y ayudamos a los contadores y empresarios a ser más productivos.